Hola que tal y bienvenido a otro vídeo en este canal un poco desordenado y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de desarrollo numérico que nos pide aplica la propiedad distributiva y calcula y allí tenemos las dos operaciones que nos solicitan resolver bien vamos a comenzar con la primera de ellas la primera de estas operaciones nos dice 7 multiplicado por 9 más 8 podríamos resolverlo directamente sumando el paréntesis pero aquí lo que nos piden es aplicar la propiedad distributiva entonces el 7 ingresa y multiplica cada uno sería 7 por 9 más 7 por 8 porque justo lo que nos piden es aplicar la propiedad distributiva ahora ya aplicamos la propiedad 7 por 9 63 más 7 por 8 56 sumamos ambos 3 más 6 9 6 más 5 11 entonces sería 919 esa sería nuestra respuesta 119 lo corroboramos por si acaso siempre es bueno estar seguros de lo que estamos haciendo y si estamos practicando ahí está 119 y si estamos practicando corroborar no nos cuesta nada en realidad bien entonces seguimos la segunda la letra B que nos dice la letra B nos pide también que resolvamos utilizando la propiedad distributiva la segunda es 12 por 15 menos 10 igual aquí hacemos lo mismo no el 12 ingresa y multiplica cada uno sería 12 12 por 15 solo que aquí en lugar de ser más es menos 12 menos 12 por 10 12 por 15 cuánto es no cuánto es 12 por 15 allí lo que podemos hacer es recordar que 12 es 6 por 2 6 por 2 por 15 15 por 2 es 30 30 por 2 es 180 menos 12 por 10 que es 120 180 menos 120 es 60 lo corroboramos de todas maneras para estar seguros de nuestra respuesta pero ya nos salió 60 12 por 15 menos 10 es 60 bien entonces aquí lo que hemos utilizado es la propiedad distributiva en la multiplicación y esta propiedad nos dice que si un número multiplica un producto o una suma o una resta el número que multiplica entra, 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 entra el número que multiplica entra a dicha suma o resta y afecta a cada uno de los elementos bien espero que la pregunta y el vídeo se hayan entendido que sigas visitando el canal que sigas encontrando más vídeos de tu preferencia nos vemos en una próxima oportunidad chau 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 Gracias por ver el video.